¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfocatorritmo? Pues el día de hoy tenemos una cápsula de cumpleaños, una cápsula conmemorativa, ya ruta a conocer aquí en Cuernavaca, pero pues bueno, acompañen esta bonita ruta y este festejo, así que no se muevan, ¡vámonos! Primer torre, en la esquinita de la primer torre hay un caminito, es una vereda que se mete entre matorrales, ahí se llama Narnia, ahí vamos a cruzar al CRIM, izquierda, ¿al CRIM? Sí, vamos a ir a dar al CRIM, se ubican en el CRIM, ¿no? Sí, bueno, ¡ah, tú te la sabes! Ya me has hecho esa, sí, llegando al CRIM nos vamos a meter a la derecha, vamos a ir subiendo por la izquierda y vamos a reírnos, es la que baja de la rover, esa vereda, y vamos a dar una vuelta y vamos a ir a dar a las torres, de las torres, literal, pero es mucho más como a la mitad, a la izquierda y vamos a ir a subir a la federal, nos vamos a ir a toda la federal, como es como dos kilómetros, ¿verdad no, eh? Más o menos, y vamos a llegar a la salida de las torres, ahí nos vamos a meter, y ahí bajamos esa, y a la altura de la torre alta, de la brecha corta fuego, los de 20, ahí nos vamos, brecha corta fuego y regresamos por un lado, los que no quieran se bajan derecho y bajan por mojoneras, bueno, arrancamos este cumpleaños de MAC, con toda la banda correlona, de aquí de Cuernavaca, aquí viene donde van, aquí viene MAC, el tejado, bestias, y todos, 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 ahí viene el otro MAC, el buen Javi, feliz, felicidades, felicidades, ¿verdad? viene toda la banda que se va a dar cita ahorita en la montaña, eso, ya todos están calentando, están preparando para ahorita, para las dos o tres horas de montaña que le vamos a dar, festejando el buen, al buen MAC en su cumpleaños, ahorita lo vamos a entrevistar, y a ver qué nos, qué nos cuenta, así que nos prepara, tenemos preparada una bonita, bonita ruta, así que, venga, venga, eh, a darle. Y pues aquí en el puente, aquí se inicia, aquí en la carretera de México-Acapulco, aquí se está tomando la selfie, vamos a tomarnos la selfie, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la selfie, y vámonos a meternos al bosque, ya, mucha foto, mucha foto. Bueno, aquí vamos a iniciar en el bosque, rumbo a las antenas, vámonos a calentar poquito a poco, pero ya iniciamos, ya iniciamos, ay, qué bonito, miren qué bonito, ha llovido muchísimo, muchísimo aquí por Cuernavaca, así que miren qué, qué verde está todo, se escucha el agua caer por todas partes, muy, muy padre. Aquí iniciamos el as. Tenas de alta tensión, y vamos para arriba. Venga, venga. Nos trajeron por una ruta que tiene que ir uno prácticamente agachado. Ah, qué mac, están poniendo la ruta de los enanos. Pero bueno, aquí vamos en un tunelcito en el bosque. Pues ya inició la subidita. Aquí vamos a la carretera federal, y estamos disfrutando de este single track. Aquí subiendo. Ahí son los bosques de Morelos, señores. Para que vengan. Miren qué, qué chulada. Miren esto. Así o más rico. Como ha llovido un montón, pues miren, ya está bajando el riachuelito este. Vamos a darle un cuidadito aquí. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vale, Javi, dale! ¡Venga, Mac, venga! Ya estamos llegando al punto de reunión aquí con el equipo. ¡Venga, venga, vámonos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Estando buscando, pichilando! ¡Arriba! Aquí estamos ya por salida de la federal. Hay una buena subidita. Y vamos a hacer el recuento de la banda. ¿Y dónde van? ¡Venga! ¡Venga! Vamos para abajo de nuevo. ¡Vamos para abajo! Está bien el el buen Javi. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Échale, échale! ¡Venga, venga! ¡A darle, darle! Y seguimos con el recuento de la banda y del Noé. ¡Mac! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, eh! ¡Venga, venga, venga! ¡Que salgan, vengan todos! ¡Venga, Jocet! ¡Con todo, eh! ¡Dándole duro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, con todo, eh! Eso fue a recolectar hongos y toda la cosa. Ahí trae sus hongos. ¡Venga! ¡Venga, con todo, chicas! ¡Venga, quiere venir ando con todo! ¡Venga, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué es eso! ¡No sufra, no sufra! ¡Aquí viene el festejado! ¡Que nos platique, que nos platique! ¿Qué, cómo se siente? ¡Como si nada! ¡Qué rico! ¡Todo me duele! ¡No, pero cómo te sientes que vengan todos contigo! ¡Vamos, no! ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, padre, ¿no? ¡Voy alegre, sí! La convocatoria estuvo buena, estuvo buena, amigos. ¿Qué quieren compartir estos momentos? Así es. Me siento muy agradecido con Dios. Sí. Con la vida, con los amigos, la familia, obviamente. Esperamos hacer muchos recorridos más. A ver qué tal, ya 49 años. ¡Ay! ¡Se dice fácil! ¡Se dice fácil, pero no, hombre! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Excelente, Mac! ¡Mientras haya vida! ¡Disfrútalo! ¡Sí, hombre! Y bueno, les pongo rápido en contexto si es alguien que yo también le tengo que agradecer aquí en Cuernavaca es él. Él fue el ángel que me encontré un día caminando y me conectó con toda la banda rocanroler de por acá. Así que le tengo muchísimo aprecio. Es mi padrino, es mi padrino de las carreras aquí. El trail. Y pues bueno, aquí lo estamos disfrutando. ¡Venga! ¡Venga, hombre, hombre! Ya venimos con otra gran integrante, con la China que me reclama que no sale después en el video. ¡Eso, chingado! ¡Ahí está! ¡Toma exclusiva, eh! ¡Toma exclusiva! ¡Maestra! ¡Modo bestia! ¡Venga, vámonos! ¡Uh! ¡Venga! ¡Ven a dos chicas más! ¡Con todo, eh! ¡Venga! ¡Ven! ¡No se rajan! ¡No se rajan! ¡Ven ahí con todo! ¡Llevamos para arriba! ¡Aca está toda la banda aquí! ¡Vamos a continuar! ¡En el recorrido! Ya en la altura del kilómetro 6 salimos a este empedralito que nos va a llevar a la carretera. Ahí viene toda la banda echándole con todo. Aquí estamos llegando a la carretera federal. Y... ¡Vamos a ir por la banda! ¡De nuevo! ¡Venga! ¡Vamos para abajo! ¡A ver aquí nos encontramos! ¡Uh! ¡Arrodonan! ¡Vámonos para abajo de una vez! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vámonos para abajo de nuevo! ¡Vámonos para arriba y para allá! ¡Sí! ¡Ahí ven por los demás! ¡Ah! ¡Vienen! ¡Por todo esto veníamos! ¡Vienen cómo estará su vida! ¡Ahí vienen todos de nuevo! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Venga, venga! ¡Venga, hay que echarle! ¡Vámonos! ¡Ahí vienen subiendo toda la banda! ¡Estoy aquí por las antenas! ¡Venga, Kak, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, AdSert! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, venga, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! venga chica, venga, 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 con todo, ahí vamos, ahí vamos, venga, venga, aquí un poquito de respiro, pero así como que dicen, estamos agarrando pista, un ratito ya para meter nuevamente al bosque, hacia mojoneras y a seguir dándole, gracias, gracias Mac por el recorrido, nuevamente feliz cumpleaños y pues bueno, estamos disfrutando a todos acá, venga, aprovechamos para pasar aquí una tiendita y compramos una semperadora de chocolate, nuestro único vicio, pero vámonos, vamos a alcanzar el grupo, bien, aquí ya se acabó la carretera y vamos a entrar al ondulado nuevamente, bueno, a la mojonera para de ahí darle, venga, 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 ya estamos kilómetro once, un poquitito más de la mitad, ya venimos aquí por las mojoneras, y ahora todo lo que subimos lo vamos a bajar nuevamente, vamos, 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 vamos por el equipo, bien, es por toda esta parte de aquí arriba, increíble el circuito de domingo, ha llovido mucho en estos últimos días, así que el circuito está, pero sí, ni mandado a ser de fresco, y bueno, estamos llegando aquí a la mojonera principal, donde vamos a agarrar a la izquierda, en la brecha, y le vamos a dar, venga, 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 bueno, y aquí estamos en la mojonera principal, y vamos a, vamos a ocupar nuestro, nuestro tripié profesional que tenemos aquí, miren, vamos a tomar una foto, venga, vamos a tomar una foto del grupo con este tripié. Bueno, después de esta foto, ya se partió ahorita el grupo, unos iban a 15, ya bajan y terminan, y aquí, aquí venimos los de 21, vamos a darle por toda esta partecita, que es también súper escénica, y que está padrísima, vamos a darle todo paralelo, venga, venga. Aquí venimos a una cañadita, está muy padre, pero sí es resbalosa, súper resbalosa, venga chica, venga, 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 con todo menos con miedo, ahí déjate ir ya, como vas, venga, 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 ahí estáis en el video, venga eso, con todo, con todo, yo también, muy bien, ah, si se animó, si se animó a salir en el video, dándole con todo, son de las partes donde de repente uno la duda, de repente uno la duda, pero no venga, ah, qué bonita parte esta, de verdad, súper escénica, ya para entroncarnos con río seco, miren qué preciosidad, y miren, ahora veremos cómo viene Silvia ahí rifándosela, venga, ahí, que a qué leche, ahí, dale, dale, con todo, 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 muy bien, la hiciste muy bien, vámonos, bueno, aquí venimos otra de las partes súper escénicas del recorrido, venga, aquí es con cuidadito, pero miren qué padre está la cañada, vamos a darle con, con todo menos con miedo, ah, qué increíble está la, la parte esta, ahí laderita, cuidado ahí por la ladera, vamos a bajar por ahí, por toda esa parte, así que pues venga, vamos a echarle ganas, ahí Maxi, ahí está enviándoles el camino a las chicas, venga, venga, hey, y aquí estamos al actual del kilómetro quince, y viene Silvia cómo, cómo se la viene rifando ahí, después de su columpio, y viene con todo, ajá, padrísimo, venga, practicar la bajarita que tanto nos falla, venga, venga, ya hay kilómetro diecisiete, y estamos en la parte favorita del, del ondulado, ah, qué padre, uh, esta brochita es súper bonita, siempre que venimos, la disfrutamos mucho, ah, hasta allá, nos desemboca, aquí a Río Seco, y de ahí, de ahí, a la barbacoa, señores, venga, y bueno, hemos llegado a lo que es, eh, Río Seco, ahorita pues no, no está nada de seco, ahorita como ha llovido tanto, aquí está súper activo, aquí está el famosísimo Río Seco, que ahorita lo estamos disfrutando así, ahí Max viene, dándole con todo, venga, 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 qué onda equipo, esos ahumados, los extrañamos, cortados, un mensaje Max, un mensaje, cortados, esos ahumados, y que gachos se vieron que no vinieron, eh, está bien, déjalos, déjalos, ya no vamos a hablarles, y venimos por el tunelcito del ondulado, el clásico, como se han caído de árboles con la, con la lluvia, pero viene que padre está, porque salió el sol, y se siente la humedad muy, muy padre, tuvimos una mañana muy súper fresca, bueno ese ha sido el tunelcito del ondulado, famosito ya, listo exactamente, a los veintiún kilómetros, pues ya estamos aquí donde iniciamos, en el punto del tronque del puente y la carretera, veamos tres solitas muy ricas, muy muy ricas, excelente, listo, se han cumplido veintidós kilómetros, hemos llegado con todos, todos llegamos, bien, buena ruta, venga China, venga, 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 venga patito, venga, venga Javi, por muchos días como este, si, por muchos días como este, venga Donovan, se gastó, y así es como reciben al cumpleañero, después de la ruta, venga, 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 bien, venga, venga, muy bien, muy bien, venga, 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 terminamos, y es así como terminamos la ruta del cumpleañero Macario, aquí en antenas, ondulado, río seco, y pues bueno, espero les haya gustado la cápsula, muchas felicidades Macario, y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo, nos vemos a la próxima, vámonos. ¡Gracias!